Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia absurda y graciosa que creo que os puede llegar a interesar. Es acerca de XRP, es acerca de la revista Forbes y sobre todo también sobre la inteligencia artificial de Google. Y es que han estado diciendo hacia dónde podría llegar a dirigirse el precio, pero esta vez no nos ha dicho nada de un par de dólares, poder llegar a superar máximos históricos, ver algún que otro cambio en la tendencia, sino que directamente se nos ha ido a lo más alto y la verdad que nos está dando unos precios absurdamente estúpidos. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta y si queréis que sigamos trayendo contenido acerca de XRP, lo que tenéis que hacer es dejar un buen me gusta en este vídeo e intentar llegar a superar los me gustas del anterior vídeo, que han sido nada más ni nada menos que 85 me gustas. Así que confío en todos vosotros en que vamos a conseguir llegar a superar esta gran cifra. Y es que fijaros en esto de aquí. Google Bart, la inteligencia artificial de Google y Bing confirman el artículo publicado por Forbes, es que estamos hablando de Forbes, que proyecta un rally de XRP y cuando he visto el precio, por un momento he pensado, se les ha colado un número, eran 59 dólares, casi 60, y se les ha metido pues un 2, un 7, un 4 o alguna cosa así y por eso no está cuadrando la cifra. Pero es que me he estado leyendo el artículo y esto es así. Nos dice que podíamos llegar a tener un precio de 59.472 dólares, ya que lo posiciona como que será el nuevo Bitcoin, la próxima criptomoneda de reserva de valor y que todas las instituciones bancarias van a meter todo su dinero dentro de esta cripto. Como vemos por aquí, nos dicen, la comunidad de XRP ha estado llena de especulaciones en torno a este misterioso artículo de Forbes. Como resultado recurrimos a los chatbots de inteligencia artificial para confirmar si alguna vez existió un artículo de este tipo. El chatbot de Bing, de Microsoft, confirmó que Forbes publicó un artículo con el título El nuevo Bitcoin es XRP y se dirige a 59.000 dólares. Sin embargo, Bing afirmó que Forbes lo eliminó rápidamente después de su publicación. Estamos hablando de Forbes, creo que ya todo el mundo lo conoce, la gran revista, el gran portal de anuncios, de todo. Pues básicamente aquí lo tenemos, nos publicó este anuncio que era una locura y realmente nos decían de verdad que XRP se iba a dirigir hasta ese rango de precio. Cuando actualmente podemos llegar a ver que nos encontramos en una zona muy por debajo de esta cifra. Es más, a día de hoy estamos en un punto que es básicamente imposible llegar hasta ese rango de precio teniendo en cuenta las condiciones de mercado que tenemos a día de hoy, teniendo en cuenta la cantidad de supli que tiene la criptomoneda y de la forma en la cual nos vamos dirigiendo dentro del mercado. Pues como vemos, nos dicen, si bien la causa exacta de la eliminación del artículo sigue sin relevarse, las especulaciones son desenfrenadas, ¿no? Algunos creen que puede haber sido el resultado de procedimientos editoriales estándar, mientras que otros sospechan posibles preocupaciones legales o regulatorias. Como vemos, la perspectiva de Google Bar también nos dice que también se fue, bueno, pues que básicamente se publicó este artículo, lo llegaron a publicar el 21 de septiembre y es una locura. El relato de Bar sobre el contenido del artículo es consistente con el de Bing, destacando el precio de la ascenso a 59.472, incluyendo pues que básicamente lo habían llegado a eliminar y que todos estos pronósticos incluían la mayor adopción de RippleNet y el creciente interés de los inversores institucionales y el sentimiento alcista del mercado descifrado. Es decir, juntando todo esto, ya no nos decían que íbamos a superar máximos históricos, sino que directamente nos mandaban a superar básicamente el precio actual que tiene a momento de ahora Bitcoin y por supuesto toda la gran capitalización que tiene este gran proyecto a sus espaldas. Como vemos nos dicen, curiosamente los colaboradores de Forbes han proyectado constantemente una perspectiva alcista para XRP. En mayo, Sam, colaborador de Forbes, sugirió que la SEC de Estados Unidos había, pues básicamente abarcado más de lo que puede masticar en su batalla legal contra Ripple y XRP y que básicamente conseguirían ganar. A momento de ahora es así, ya que no se les ha aceptado la apelación y estamos en un punto en el cual tenemos una claridad regulatoria, pero por el momento estamos en un punto bastante extraño, lógicamente. Pues básicamente de todo lo que han estado diciendo siempre han estado pues básicamente aplaudiendo la criptomoneda, mandándola hasta lo más alto posible a un punto en el cual pues lógicamente es preocupante. O sea, ponemos a mirar y ponémonos a hablar. O sea, estamos diciendo de que no va a duplicarse el precio, sino que vamos a tener un 11 millones y medio por ciento para alcanzar esa cantidad de precio y que a día de hoy no es así. ¿Por qué habrá publicado esto Forbes? ¿Por qué habrá estado eliminando este artículo? Porque esto no es una predicción de precios que haya dicho una inteligencia artificial de Google, la inteligencia de Bing, sino que simplemente lo han utilizado para verificar todo esto, para ver pues básicamente si era verdad este artículo, todo lo que estaba pues básicamente contándose a raíz de todo ello. Pero sí que es verdad que hemos estado viendo como Forbes ha estado publicando todo ello. La verdad que me parece una locura, no sé quién es quien lo haya escrito. Lo que sí que es verdad que tampoco se ha hecho del todo viral, ya que el precio no ha explotado. Si no, imagino que al básicamente publicarse este artículo, lo que debería de haber pasado es que tendríamos que haber tenido un gran aumento de precio y nos tendríamos que haber ido a un punto muy, pero que muy interesante. Así que nada chicos, esta sería la noticia que os traía el día de hoy. La verdad que algo bastante curioso. Me encantaría que me dejéis en los comentarios qué opináis al respecto de todo ello. Y nada, nos vemos mañana en próximos vídeos con nuevas noticias. Un saludo y hasta pronto.